Somos solito en la habitación, busca el que busca ver mi calor Quieres remedio pa' tu dolor, nadie te va a ser mejor que yo Que no se te apague la excitación, tú sabes que yo no te dejo Plantado, calma, que yo vengo en camino, no me calma, que yo quiero contigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, no te queda buena cama Sin pijanas, sin pijanas Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, no te queda buena cama Sin pijanas, sin pijanas Voy pa' acordarte en mi saque, rosa tu almohada Entraste a todos los videollamadas En la foto juntito, mostrando todo todito Cuando lleguemos desbarantos a nuestra cama Baby, hoy no vamos a dormir, no, baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir, hoy no vamos a dormir, no, baby, hoy no vamos a dormir Que no estés el pijama por donde yo le llame Y hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No me quedan buenas ganas sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No me quedan buenas ganas sin pijama, sin pijama Si me intento dejar drama, enciéndole la llama Como yo vine al mundo, esa es mi mejor pijama Y hoy no te lo queda, será tuya hasta la mañana La pasamos romántica, sin pijama automática Estamos en la noche, estamos dejando el canal Diciendo soy una dama Pero soy una pedra en la cama Así queda de boom, 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 boom Ponme fuego a mis asos, son, son, son Echa ese camino, boom, 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 boom Pérdeme el control para ganar los dos Así queda de boom, 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 boom Ponle fuego a mis asos, son, 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 son Chocando eso conmigo, boom, 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 boom Espero tu golpe, te da de mí Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No me quedan buenas ganas sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No me quedan buenas ganas sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir No, baby, hoy no vamos a dormir Yo me traje pijama porque el mundo me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir No me quedan buenas ganas sin pijama No me quedan buenas ganas sin pijama